Hola Chudu, chiquichikazi, seguimos en Dauleth. José, tienes una misión que se llama Viéndose Radiante, que pone Consigue una piel fractal del Balomi. Viéndose Radiante, sí, la tengo conseguida además. Sí, yo también. Es que se supone que es para este, se supone que es para el de las pistolas. Justo, Viéndose Radiante, es para el de las pistolas. Fascinante, la manera, sí, se la estoy entregando. La manera en la que literalmente captura y da forma a la luz a su alrededor. Esto es lo que necesito para demostrar que estos esquemas son visibles. Para ensamblarlos para ti, puede que necesite algunos elementos más. Es que a mí me pone... Sí, es para hacer una pistola. No, no, hazme caso, se entrega aquí. Es para el tío hacerte un cañón lucero del alba. Es para hacer pistolas de luz. Pues a mí con el herrero me pone Crea un arma Radiante. Pero eso era de antes, no es de esta misión. No, no, con esta misión. Yo necesitaba cazar a este tío. Que sí, que yo también, si tengo esa misma misión que tú, pero que la que te estoy diciendo es para el de las pistolas. Que sí, que es para el de las pistolas. Es que las pistolas no las quiero. Yo no puedo hacer nada, no sé por qué, no puedo. Crea un arma Radiante será simplemente crear un arma de luz. Ahora que hemos matado al Balomir, deberíamos tener receta para hacer un arma de luz. Aquí está. Yo no puedo. Tú no puedes, ¿qué? Me voy a dar materiales para hacerme el arma. Mira, aquí yo por ejemplo, aquí mira, por ejemplo, tengo... Había una cosa que pone Cañón Lucero y Seadin Prims. Sí, eso es receta para hacer pistolas, pero como no las usamos ni puto caso. Pero que ahora en el herrero hay una receta para hacer el arma Balomir. Que te pide justamente piezas del escarabajo. Y es para hacer un arma Radiante. Radiante es porque es de tipo luz. Vale, pero yo no puedo. Eso es la mierda que a mí me saltaba. Joder. Pero que no tenemos materiales. O sea, tenemos una pieza solamente del Balomir. Y esto pide 200.000 cosas. Ahora que la espada del Balomir está guapísima. El hacha da pena verla, la verdad. Sí, el hacha no... El hacha la estoy viendo y no. Las guadañas y la espada mola mucho. Las guadañas están tremendas. El martillo... No me gusta, no está mal. Las guadañas me gustan, por ejemplo. Las hachas es horrible, la verdad. Pero como es la única arma de luz que tenemos disponible, tenemos que hacerla. No, no hay otra. Pero parece que farmear unos cuantos Balomir de estos. Porque vamos, mira todo lo que pide. Al menos, dos más. ¿Dos más? Yo solo tengo una pieza de las seis del final y dos de las cuatro del principio. La en medio ni la tengo. Yo de la del Balomir tengo, de la primera, dos de cuatro. Yo también. De la segunda, una de dos. Yo cero. Y de la tercera, una de seis. Y yo de una de seis también. Risa. Vamos a echar un vistazo a la misión. Tengo curiosidad por ver cómo es la armadura, a ver. La armadura del Balomir. Sí, era la que tenía el tío este puesta en la cabeza. Estoy viendo. A ver, para el Balomir nos piden 300 de... Oye, escucha, escucha. Mira lo que te da el casco del Balomir. Dice, tu frasco cura durante 20 segundos, pero por un 20% más de curación. Mientras la curación esté activa, generas ocho de carga del farol cada segundo. A ver, tu caro... Tu frasco te cura durante 20 segundos, pero por un 20% más de curación. Joder, la traducción telita, ¿eh? Mientras la curación esté activa, generas... Sí, vale, que cuando te echas la curación, te cura durante 20 segundos. Y aparte te cura un 20% más, como la piedra del Dark Souls 2. Y mientras la carga está... Y mientras te está curando, te va regenerando carga del farol. Del farol. Flipas. Y mira el pecho. 5% de probabilidad de reducir el daño recibido a la mitad. Pero es una probabilidad muy baja. Sí, pero si la sumas con la... La sumas con el... Luego con la de los pies que pone 5% de daño contra Behemoth cargados a etéricamente. Sí, pero no se suman. O sea, es un 5% de reducir... Sí, sí, es un set, pero que es un 5% de reducir el daño a la mitad, simplemente. Por mucho que te pongas el set entero, no vas a aumentar ese porcentaje. Bueno, eso no. Pero digo que es un set completo que está bastante... Está bien. Aparte, el que sí que se suma es el casco con los guantes. Sí, ese es un... Eso es una burrada. Esas dos cosas juntas. Va a ser muy chetao. Pero madre mía, es que la armadura... La armadura del Elion, tío. Está muy guapa, eh. Es que es muy brutal. El pecho también y los guantes. Los guantes son una hostia. Los guantes me recuerdan a la de... Me recuerda a los de... Ah, Imani. Y el casco de debajo del Elion, tío. El casco del Carvap. Del Carvap. Es el puto Grey Fox. ¿Grey Fox? ¡Es Grey Fox! Y el del Fangard parece Batman. Parece el búho. Sí. El de... El de... El de... El de... El de Kill Shop. El de Kill Shop, si te fijas, parece de Mad Max. Sí. Sí, sí, sí. El de la máscara. No, la máscara y el pecho y los guantes, todo. Es que parece de Mad Max. El de Secret me recuerda un poco a los personajes. Lo que yo haría ahora sería echarle un vistazo a las misiones que tiene el Tano, porque seguro que las lleva súper atrasadas en comparación a nosotros. Sí, y tendríamos que repetir varias y así le adelantamos a él. Sí. De todas formas, vamos a subir igual de nivel. Calle, dinos qué misiones tienes tú por ahí y las activas. Porque, al menos, para cuando hagamos cualquier cosa de esta... Por ejemplo, ahora él, si hubiera tenido esta activa, la tendría... Por el... No, no, a mí léeme la misión. No me digas... Vale, conseguíme las escamas esas del Embermane. ¿Pero eso es para hacerte un arma o por qué te lo pido una misión? Pero que me leas la visión. Pero, tío, ¿leas la visión? Sí, lo he leído. Joder. Consigue 10 partes de Embermane. Vale, ese es el de fuego, el perro de fuego. 10 partes aún, ¿cuántas tienes? Pues faltan 4. Joder. Pues venga, vamos. Pues voy a la otra, espérate. Armadura de fuego... Bueno, eso se hace. Ay, que tengo que corregir... Quintina de Naizaga... Es que son todas las misiones que nos hemos quitado esa tarde de encima. Venga, déjalo. Venga, no las regalaré yo solo otro día. Que si no, arrepentirás otro día. Hombre, realmente, ahora, con el equipo que te estás... Yo no he jugado en la tienda. Ya, ya, que digo que con el equipo que te has sacado con nosotros ahora... Te has sobrado para meterte luego a hacer esas partidas con guiris y sacarte las piezas. Por eso, no me molestéis. Mira, la que tengo con vosotros en común. Que tengo una. La de alertas infames. ¿Alertas infames? Hostia, colega. Me cago en 10, ¿sabes? La más fácil, dice el tío. ¿Eh? No es la más fácil. Hay que conseguir... Hay que conseguir arma y armadura 350, ¿sabes? Sí, chaval. Sí, son de los coches. Bueno. Yo estoy mirando el mapa, ¿vale? Y estoy viendo, o sea, en Bebos neutrales, o sea, los dos que tenemos para misiones son de nivel 9. En Igneos, nivel 8. Ese es más asequible. En eléctrico, nivel 7. Tenemos que ir a por el Drash todavía para la luz eléctrica. Caza un Drash con un arma neutral. Los Bebos jóvenes no cuentan para el progreso de este objetivo. Ah, esa ya me la he sacado, por ejemplo, ¿ves? Esa es fácil, ¿eh? Vale, esa es como es pegarle un... Neutral y... Sí, ya está. Ya he visto el Drash lo que es. Es un bicho o se están para solos. O sea, que... Sí, sí. Me ha sorprendido lo fácil que es en comparación con los otros eléctricos. Porque ya te digo los... ¿Ha tenido esa, además? Sí, la quitamos en un momentico y fuera. A ver, para ponerme la armadura de electricidad. No, neutral. ¿Con la electricidad? No, no, armadura neutral. O sea, perdón, arma neutral. Arma neutral, pero la armadura de protección a la electricidad. Exacto. Vale, eso que ya sabía yo. No te voy a poner fin. Nos ponemos en plan, como lo hacen los youtubers estos, en plan, venga, reto con armadura que aumenta el daño eléctrico recibido. Ya, chaval. Cuenta los híos de carga al medidor de este disco. Vale, ya estoy ready. ¿Habéis entrado al grupo? Sí, me ponía que la caza... Ah, vale. Es que salgo con el... Estoy aquí con el guiri, pero como no os veo... Ahora os veo. Gol, qué casco. Parece la mosca, tío. Y luego estaba cargando. De hecho, el Thanos ha puesto un título que es cabeza de martillo, ¿sabes? Vaya título. ¿Eh? A ver. ¡Salud! Se lo voy a dar el curra un poco más, ¿sabes? ¡Uy, Kraetano! Tiene cabeza de martillo. Espera, ¿sabes? Porque no me da tiempo. Tengo un arma neutral. Yo la tengo hecha, pero voy a ir como vosotros con una neutral. Es súper easy. Sí, igualmente. Yo, chavales, llevo el dedo pequeño de la mano derecha súper hinchado. ¿Sabes que hoy me lo he dislocado? Ya. ¿Todo un golpe? No, no. Me lo he dislocado. Se me ha salido el dedo para... Se ha puesto el dedo como cuando se te encoge hacia adentro, pero para el otro lado. Y me lo he puesto en el sitio. Es la segunda vez que me pasa en esta mano. Me pasó hace... La primera vez fue en la otra. Luego en la derecha y ahora hoy otra vez. Vaya tela. Lo tengo hinchado, lo tengo que poner el... Lo pasa que ya sé cómo es. Lo tengo hinchado, pero porque tengo el tendón montado y tiene que volverse a su sitio y todo eso. Sí, que tiene que recolocarse. Claro. Yo lo tengo que tomar antiinflamatorio para bajar la hinchazón. Y cuando salgo a la calle me tengo que poner dos cintas de... Píllate en Antium. Sí. Si te duele mucho, píllate en Antium. No, no, no. Es fuerte. No, no, no me duele. Es para antiinflamatorio solamente. Sí, para que baje el hinchazón. No, no me duele. Lo pasa que no lo puedo cerrar del todo porque no puedo. Obviamente. Atentos. Y cuando salgo por la calle tengo que ponerme... Sí que llevo un hinchillo. ¿Qué lleva ese? Antes de empezar, esperar, ¿eh? Y mirar mi nueva bandera. ¡Eh, Rosita! Con una flor. Esa la tengo yo. Esa la tengo yo de la vuelta antes que tú. Pero yo con la flor, pero en rosa no, maricón. En rosa yo no la veo rosa, yo la veo igual que la mía. Pues es rosa. Ah, vale, ahora la veo rosa. Por el calle. La mía, no. No le las misiones, no le los objetos, no ve los colores. ¿Se ha quedado FK el otro? Ah, no. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Ah, no? No, no, está aquí, está aquí. Cuando estamos cerca del bicho, también la música empieza a sonar más fuerte, ¿verdad? Me lo parece a mí. Sí, sí, sí. Eso lo han sacado del Siofil. Pues me acabo de alejar entonces, porque he dejado de escuchar la música. No, no, hostia, como que me ha dado de pleno. Me acabo de alejar, digo, y me ha pegado una hostia. O sea, ha lanzado un rayo por la boca, chaval. No puedo daros la bengala. Ir hacia el oeste. No puedo lanzar la bengala, porque cuando te pega un ataque eléctrico, te impide usar objetos. Te impide usar objetos. Ahí lo tenéis. Vale, hacia el oeste. Estaba yendo para allá, y no he visto la... Que me querías dar otra vez, hijo de puta. Ah, esquivo muy rápido, maricón. Ha llegado, papito. Esto es una mierda, tío. Cuando los empujas, los lanzas tan para atrás que lo que tarda sin llegar a ellos, se han recuperado. Eso pasa a veces, que es como... Oh, en serio, chico. Te has tuneado, sí. No, 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 no. Te lo quito la cola. Sí, yo estoy andando a la cola saco. Dios, 1300 que le he hecho ahí de daño. El buffo del Calla, sí, porque estaba justo debajo de mí. Dios. Que me llevo ahora. eh sin el buffo quito, eh le he quitado 1000 con el buffo le he quitado 1300 y pico no lo se, ha sido el que he pillado que estaba ahí y lo he pillado porque estaba justo debajo de mi hostia que guantazo mira el Taro ya está chupándose toda la grieta si, la primera que cojo y mira la vida que tengo siempre la primera el buffo dura bastante porque Javi ha cogido, yo he cogido si, te sale arriba el lado de tu barra de vida cuanto te dura dura unos cuantos segundos la puede coger varias personas creo que si pasamos a la vez por encima si no, no, es que has pasado tu, luego he ido yo y la he cogido también por eso digo, me acabo de coger ahora dejo si, eso está guay que Tano avise cuando lo pone para recogerlo todo cada vez que pego el golpe ese, alto, lo coloca yo que sé tío, yo lo estoy atento a cuando tu pegas no, no, pero lo digo ha muerto alguien eh uff, yo estoy a punto ha, se ha cogido, ha gasto la una jeringa para resucitarse aquí mismo que tonto digo que están todos aquí eso porque juega con con otros guiris que no le curan y ya se ha tirado, se ha tirado ¿el bicho? si imagino que habrá ido por aquí para abajo o por ahí o yo voy a ir por la derecha por si acaso porque aquí hay otro terreno grande aquí al lado me he suicidido me he suicidido vengala voy ¿como? noreste esta por donde he ido yo el pavo este se ha tirado ya directamente a por él así que voy a tirarme a ayudarle yo estoy ahí yo estoy en la montaña de arriba caigo ya luego tío me he tirado para el suelo y me ha hecho ese lugar caído y no me he caído si eso a veces es más pasante ahora donde estáis oeste vengala al norte noreste noreste el nos va a ver bueno es que claro exactamente es que da igual decírselo porque desde donde esté él puede ser el sur o puede ser otro sitio claro por eso ya te había dicho a ti norte pensando que venías por el otro lado claro estoy empezando a coger el truco ya a la habilidad del teletransporte sabes no se uuuh se ha escapado no me ha pegado tengo que reconocer que es el bicho con la cola que más dura eh llevo todo el puto rato ando en la cola joder que casualidad es que le meto todo el combo aquí en la cola tío y nada ahora hay que coger la bola brillante eh si no nos cuenta vale escama electrificada nos ha dado que era esa escama estrendosa escama electrificada cuidado que está disparando como un cabrón una bola que se disuelve una bola que se disuelve no? si exactamente vale lo estoy resucitando no estaba yo está haciéndolo yo pero he muerto mierda pues ahora te resucito ya eh tengo reserva no es que tengo lo de resucitar más rápido puesto en el farol ya automáticamente me la dejo puesta ahí yo el casco que tengo puesto también o sea yo esa habilidad tengo el casco yo no yo la habilidad esa me la dejo en el farol siempre la voy a llevar no yo tengo el casco es el casco ya de fábrica no lo he puesto yo afinidad con las hojas afinidad con las hojas tengo que chupar de la reser esta que no tengo vida ni potis creo que se la ha chupado el pavo esta entera no he muerto tío me cago en 10 es R ah vale te iba a decir te resucito no he gastado porque no le queda mucha vida al tío como para entrar en peligro hasta el 24 ya está cabrón cago en dios tío me bajas la puntuación un montón por haber muerto en el último momento una A es una C así que no te quejes escama electrificada común pero es que el dibujo este no es el de la cola no sé a mi buena está más truendosa no sé a mi buena está más truendosa vale voy a entregar la misión esta ah vale esto es para el farol si si eso es justo lo que necesitaba ver la última pieza era el rompecabezas con los componentes adecuados podré fabricar un farol de drash que use un poder a etérico eléctrico de manera que jamás hayas visto un la la a ver que tal es ese farol a ver drash instantáneo aumenta el daño un 30% durante 6 segundos joder y mantener lanzar un rayo que inflige 150 daño eléctrico múltiples veces vaya pues no está mal sabes creo que a jose se le ha caído el sky si ah pues si eso parece está guay el farol este yo voy a probarlo el del drash los faroles se pueden mejorar no verdad no 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 se puede se paga y la y la 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 mandale un whatsapp llámalo que parece que se le ha caído mate un móvil pues si no lo sabes tú y es que si no está tu móvil no ya joder no te lo pregunto a ti es una pregunta retónica puedo llamarlo como que no puedes llamarlo no que pero que lo llames desde sky o o no no al móvil al móvil hola ya está aquí bienvenido es que había un momento que he dejado de escucharos y estaba aquí en la plaza y veía al calle correr y digo calle 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 pues me echo me echo el farol del dreck este del dreck este y está guay o sea por activarlo te aumenta el daño un 30% durante 6 segundos creo que era ese que yo te decía que tenía una pinta y si lo mantienes apretado alza rayos eso había otro que era como que hacía creo que era del cuervo tenía algo que ver con el porcentaje de algo y el daño era una especie de tornado sí ese es el del cuervo el del strike que por utilizarlo te aumenta la velocidad un 40% velocidad sí por mantenerlo crea un aura que concede a los sliders cercanos un 15% de velocidad de ataque y movimiento eso es sí el del drask voy a probarlo a ver que tal porque un 30% de daño durante 6 segundos si yo por ejemplo que tengo lo rápido que pegas es que claro yo que tengo encima células para que los golpes me regeneren más rápido todavía el farol puede estar guay sabes para empalmar los rayos ¿cómo? ¿tú tienes el de scan? ¿tú tienes el de las piedras? ¿mi farol? sí es que el de scan es muy tocho eh otorga un escudo 250 puntos de golpe durante 6 segundos rodea el slider con un remunido de piedra que inflige 900 de daño terra a todos los enemigos cercanos durante 10 segundos bastante OP pero la gente suele usar el farol normal vale a ver tenemos ahora mismo para elegir monstruos de nivel 8 fuego o tierra ¿qué preferís? tierra ¿no? y ya vamos con la armadura bueno no hay que cambiarla igual ¿qué preferís? ¿tierra o rayo? fuego da igual pues fuego pues fuego y después a por el de tierra vamos a poner armadura a fuego a full el casco de Leon ya ves está todo guapo yo que se pongo ese casco tengo muy poca resistencia al daño entonces va a ser pero fui igual joder que rápido ha encontrado ¿no? hemos dicho que era de fuego armad de hielo armad de hielo armad de hielo rompe los sacos ígneos rompe los sacos ígneos ok bueno vamos a recibir como cabrón jajajaja de hecho voy a ir a mear porque como tenemos un minuto y medio ya 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 mi armadura se ve azul voy a jugar con el martillo yo he conseguido he encontrado una una unión de armadura siendo de fuego todas protección al fuego importante bueno, voy a dejarme el buff porque lo tengo el cooperador otorga daño incrementado durante 10 segundos el doble si se golpea la cabeza de un bemote o el daño aturdidor ya no se ve reducido a la mitad al atacar las piernas de los bemote me gusta esa mierda, no hay tiempo a terminar ya estoy hostia, ya ves que cascazo tengo, chaval y tiene el pelo blanco a esa le gustan los bukakes tú tienes el pelo blanco oh run ¿te gustan los bukakes? javi los tuyos no seguro que la tía luego tiene más ramo no tendrás ese privilegio no, no puedes tú no tienes el derecho no eres digno eso, no eres digno aquí el dracari, ¿sabes? jaja al final me estoy muy bien la puta, tío empiezo a meter las cargas para esquivar y empiezo a correr como un puerco chico, pero salta, tío me mueve muy rápido, eh creo que lo he encontrado porque veo ah, no es el calor que distorsiona el escenario te veo correr allá al otro allá a tomar por culo si, si es que me he ido para allá vale, voy yo por la izquierda a ver si hay suerte o por la derecha no, la derecha no que los mapas son grandes, eh exacto lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo son tan escabrosos ¿dónde? joder, estás aquí al lado hacia donde estoy mirando ¿estás debajo? ¿lo ves? ah, bueno es como un panga de esos es el de antes es el panga de fuego no, no es el helión no, no, por eso no, no, este es más va a cuatro patas todos los arrastrados el helión va a dos patas el panga va a dos patas también, es como el helión este parece más tortuga este es el que lanzaba el fuego hola hostia, que rápido es lol es como hostia es súper rápido el cabrón para lo grande que es este había que romper unas bolsas de no sé qué hostia, que te deja quemadura, eh si, si, si el calor es de fuego hola se ha metido por mi salid de ahí gente que está cayendo fuego y nos pone quemadura dios esto es lo que hay que romper si se la rompemos por lo visto le jodemos el poder lanzar fuego le jodemos el lanzallamas o algo así esto no es la madura que tú tienes, jose hostia, puta el fuego, chaval como cubre toda la zona está apetando no, tío tío, hostia, me ha dado cojo una, eh vale joder yo voy al pinazo el rato estoy tirándole la cola como un puerco también sin parar uff me ha tirado otro atrudo obviamente las piernas cuidado con el lanzallamas cuidado con el lanzallamas que esto es una burrada rodar para quitaros eso se supone que hay que destruir las bolas de lava que lanza para cortarle esta mierda que está haciendo ahora yo necesito también un chupito yo no lo he cogido solo he cogido una, eh yo necesito coger uno pero es que está el puto boss encima ya, es que está ahí en medio o sea, es que di que le da la cola no está pues no queda más, eh dios, me he fecao ahí, eh dándoles salid de ese fuego salid de ese fuego hay que romper esas mierdas no sé yo como me las rompes quédate que va, me explota es imposible mira todo lo que me ha quitado dejármelas a mí que yo sé que puedo romperlas porque les pego a distancia toma mira, taca, taca, taca que hostia me ha dado pero ese bujo que estás poniendo que es de sanación no, eso es el daño algo hará ah, es que como lo veo verde en vez de amarillo hostia, hijo de puta está acudando, cabrón no, dos mil doscientos y pico le he echado la de daño, eh poder tomar con la cola y todo, chicos es imposible nada, hasta otra cuestión ah, me he matado bien hostia que viene no pregunten ni como lo he esquivado si, si ya te he visto ya la cola está rota, eh hostia la cola está rota pasa por su cabeza o lo que haga falta dios, que justo se ha ido se ha ido se ha ido se ha ido lo he puesto fino y esta bola de aquí mira la cola la acabo de coger no la habíamos cogido mira púa de cola y cola furiosa ¿dónde está ella? que le he cogido yo la bola o sea, va a salir a la izquierda ah, si la he puesto ya está mira, debe salir aquí ah, tú también ah, pues la había cogido yo ah, pues tenemos que cogerla cada uno por su cuenta si no, nos quedamos y la pieza a mí no me sale porque la hablas cogido ya ah, claro a mí me ha salido aquí una bola de luz si, era azul si y llevaba dos piezas la cola y no sé qué de cola si, cola y algo más que también era de cola ahí está mira el trocito que le cortas tanto por culo darle para eso ¿dónde está? ahí está abajo un trozo de de cola pues ahora cuando lleguemos a la grieta Javi yo yo les recomendaría coger uno cada uno en poder si, porque voy jodido a mí y yo no yo me espero porque vas con toda la vida por eso digo ya, ya pero es que lo dices como diciendo venga, o los dejo joder, si estás con toda la vida no, como ha dicho cada uno en poder digo yo no yo no lo he dicho por eso no por otra cosa no, no menos que no tengamos menos de la mitad de la vida joder, no encuentro el bicho tío yo creo que estará más por el final pero por aquí arriba creo a ver si está aquí que es la zona grande no, aquí no está aprovechamiento lo buscamos para recargar el farol si, lo que está haciendo y al mismo tiempo coger plantas o lo que vea si, claro todo lo que te pillas ten en cuenta que aunque el monstruo nos mate las plantas que hemos recogido nos las llevamos si los materiales ajenos al bicho son nuestros si, como me estás escondido desgraciado ya te digo, tío aquí cállate he dado la vuelta y he vuelto al mismo sitio donde acabamos de peleas con él encontré vengala joder pues estaba para el lado contrario donde iba yo yo estaba de acerte en verdad estaba yendo bien al noreste ah, vale ya lo veo estoy detrás de tuyo, Tano ¿está allí? entra tu primero, Tano ahora cuando estemos todos y así te lo llevas para poder coger José y yo la brecha ¡buah! ¿puedes cogerla? estoy distrayendo las bolas que lanzo de fuego si, coge tú ahora coge tú hay bolas por ahí no no, no, no me estaba persiguiendo a mí chico, hostia mala vale, ya está he cogido una solo, eh que me voy a lanzar a fuego uuuh uuuh necesito dar un chupito oh, me ha vuelto a golpear joder esa raya no me deja chupar vale el pavo este que ha llegado se ve que ha cogido porque coge un chupito y se ha acabado vaya tías como ha puesto esto de lava chaval en un momentico uuuh voy a pasar por aquí hay un poco de sitio no me lo creo oh, veos que aquí hay mucho fuego tíos uuuh eso quita una burrada el puto fuego de mierda tío no, 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 bueno no preguntes como me he colado por debajo de él pero justo se ha levantado el chaval he hecho un caño he visto que ha levantado la tripa digo ahora es que guapo esa técnica del martir uuuh fue en la cabeza se me ha quedado el martir dios en la cara colega no, 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 no. he visto desde aquí he visto desde aquí no, 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 no existe no, no hay fuego si no muero no muero ahora queda lo he congelado, ¿no, sabés? no, no hay fuego no me muero lo has congelado, ¿no, sabés? le he dado lo golpeado, vamos A muerte, 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 vamos Ya es como le pillé ahí con el gancho, mira, a mí ahí sigue pegándole S+, ole S+, de rango de equipo una A, me ha dado a mí Tano que nos baja la puntuación A ver, dos escamas de Charo y una escama por no moverse A morir Hostia, la cola furiosa elemental, fíjate, la cola furiosa elemental es categoría azul, es categoría raro Sí A mí me ha dado dos escamas latentes ardientes y dos escamas de Charo en bonificación ¿Qué se dice? ¿Quién está dándole golpes al micro? Yo Pues para Pelula de las siete vidas, ¿eso qué cojones será? No sé Yo voy a dormir en cuanto suba un poco y tal, pero lo que tengo voy a dormir ya Bueno, pues ahora vamos a por el de tierra, a por el SCAR, hostias, el SCAR que tanto nos gusta Pero ahora vamos a por el SCAR sísmico, en vez de ser de nivel 3, ser de nivel 8 Este era de 8, ¿eh? Yo me lo haré yo otro día, y vosotros No, ahora ya me he metido, ahora ya me he metido, vente y ya, luego te vas a la cama Venga, va A ver... ¿Este de fuego era de nivel 8? Sí Ha sido easy, ¿eh? Ponerse resistencia a la tierra Tirando el fuego que hay verdad que... Si, pero es que quieras que no, que llevemos ya armaduras subidas y tal con la resistencia y eso Hace mucho Espérate que compre putis, un segundo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Fijaos, 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 siempre... Vais siempre todo follado, ostias Follaado no, tío, he metido cuando lo he dicho Y esto salta cuando se ha de los cojones Igual tarda 5 minutos que tarda 5 segundos Oh, no, vale, tranquilo Entonces, ¿es de tierra? Hemos dicho Es de tierra eléctrica, ¿no? Yo lo que pasa es que la arma eléctrica la tengo muy baja Así que voy a llevar la de hielo Yo tengo un tope Yo tengo bastante Yo voy a llevar la de hielo porque la tengo muy baja Bueno, voy a poner la de fuego Armadura de la hoja Y arma La eléctrica yo la tengo a 100 Es que da pena Prefiero llevarla a neutral Es que hemos ido Es que me he gastado todas las Las piezas de Los orbes eléctricos me los he gastado En la armadura eléctrica para que no nos follasen No he podido gastar No he tenido orbes para Para el arma eléctrica Me pongo el arma neutral Porque de todas formas las otras no le van a hacer ningún beneficio Así que el daño que sea todo Yo voy a armar De todas maneras Ahora José, si ahorita no se va a dormir Podemos meter un par de patrullas Y sacar unos cuantos orbes Estaría interesante Por lo menos para poder hacer daño En condiciones Claro, exacto Para poder tener por lo menos las armas a nivel 5 Y poder hacer daño decente Porque los bichos que vienen ahora O tienes el arma A máximo De su elemento Para hacerle daño O te quedas bastante corto Yo ya estoy ready Al que no veo en el grupo Es a José No se hace para mirar El poder elemental que hago Mira, aquí no Yo estoy en el grupo Lo que no estoy es en lo de la caza En lo de la caza, digo No te veo Eso es porque no lo has dado Cuando has saltado Igual No, te mete automáticamente Si estás dentro ¿Seguro? Yo creo que tienes que darle No Pues nos ha llevado a cazar al bicho Y no estás tú, ¿eh? No, yo estoy en la ciudad Pues creo que podemos salir No, no ¿Podemos abandonarle esto? Hombre, si sois cuatro Probad Somos tres Somos tres Probad Probad igualmente ¿Salimos? Sí No, no podemos salir No hay opción de retirarse O sea, tienes que o morir O hacerlo Y si salimos Me da miedo hacer una cola De veinte mil personas Probad hacerlo Si lo sacáis Ya lo tenéis También Vamos a probar A ver Un poco Pero vamos Yo creo que es porque Al no dar Mira, lo he encontrado Al no darle tú No te has metido, ¿eh? Y eso es lo que ha pasado Otras veces Cuando hemos sido cuatro Y de repente Uno no ha entrado Que va Porque yo y Kai Hemos jugado más de una vez Y ninguno le hemos dado Y una vez que se Te termina la cola Y te metes ¿Por dónde, eh? ¿Entras en grupo? ¿Entras? ¿Entras aquí? Joder, no lo ves ¿Está, no? ¿En serio? Sí, no lo he visto Está de espalda Es aquello que Se mueve Y es más grande Que mi mano Oh, Dios mío Bueno, pues voy de Entrar Aquí a la isla A la isla Buah, el torbellino Chaval De este Que está todo chetado Puf, ya se ha cargado Al otro tonto Y ha gastado ya La jeringuilla Joder, que dice ya Puf, mératela Sí, no ha esperado Ni a que vayamos A darle res Una puta Voy a contrarlo El chaval Autopro Me han metido Hacia por un momento El rato Javi, dale Joder, juguete a tope Javi Sí, no Porque el pavo Es nada más Empezar Paso De dejar La grieta Bueno, no pasa nada Hay gente de verdad Que juega Una forma Ah, te voy a ir restando Espera Ah Creo que te está mando El tío Bueno, me ha costado El tío Dice Joder 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 Hombre Es que influye mucho Tío En este juego Influye mucho Que todo el mundo Lo haga bien Porque Por ejemplo Ahora mismo El pavo este La está liando Tú estás poniendo Los buffos y tal Y yo estoy pegando Pero Yo no tengo stuneo ¿Sabes? Como tal Para poder lanzar Al bicho lejos Como le puede hacer José Yo cuando estoy a melee Cuando estoy a melee Le destrozo Yo sé que tengo stuneo Sí, joder Vale, lo tienes todo Pero quiero decir Tú no estás pegando De todo el rato Como le está pegando José Y le haces stuneo extra Solo por pegarle Porque este pavo Está con la espada Que encima está muriendo Entonces se nota Que entre que somos Solo tres Y este está haciendo Su normal Pues Yo no me hace pollo Ahora mismo Esto me haría de pollo Es que yo jugando Estoy un poco verse Que voy a melee Ahí como si no hubiera Un mañana No dejo respirar Al bicho Tengo la ventaja De que como puedo tirar El hacha de lejos Ese golpe Que los desequilibra O los tira al suelo Los consigo hacer bastante Esto lo dices, Javi Por el momento Eso cuando queda Volcado de lado Y hay momentos De que llueve Hostia Claro Porque yo por ejemplo También lo puedo volcar Porque yo cuando utilizo El teletransporte Se teletransporte a su lado Y le pega una hostia Muy gorda Y lo lanza para atrás Pero el teletransporte Esa habilidad Tocha No lo puedo estar utilizando Todo el rato Para noquearlo ¿Sabes? Ya yo por ejemplo Con el hacha Si que lo puedo spamear Más seguido Claro Exactamente Yo eso lo puedo hacer De vez en cuando ¿Ves? Ahora por ejemplo Se lo acabo de hacer Cuando estaba el bicho A dos patas Y entonces se ha caído Para atrás Y de puta madre Pero porque lo tenía disponible Si no tengo Tengo disponible Me como los mojo ¡Dios! ¡Dios! A mi me gustó Me gustó lo del hacha Y tal Pero también es verdad Que se nota Pues me ha matado Ha hecho el torbellino este Y me ha matado Me nota también Cuando vas con uno que Con un personaje Que va con la build De la hacha Se nota bastante La ventaja Que le da Por ejemplo A Javi Por ejemplo Estar yo con el hacha El que él tiene más Comodidad de acercarse A reventarle Porque está centrado Con los spams Que voy haciendo En cambio a mí Aunque parezca una tontería Me reventa muchas veces También cuando está con calle ¿Por qué? Porque como los atonta El boss Yo me puedo poner debajo Y no me pega No sabe para dónde estoy Que por eso He pasado antes también Por debajo de él Para curar la calle Que estaba el tío ahí ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, encima estamos en peligro Pues nada Dios... Ya Digo, voy a ver Porque está más lejos Y justo Salve el peligro Será posible Si lo sé Yo voy a por ti Directamente Coño Si te lo pone arriba A la derecha El nivel de peligro Ya, pero no me he fijado Tío Estaba pendiente De que no me... Me viene por mí Me he puesto otra vez ¿Se ha puesto ya en peligro? ¿En qué lleva ahí Cinco minutos? Porque el pavo este Ha muerto como un cerdo Entonces, claro Cada vez que alguien muere El nivel de peligro Sube Sí, sí, sube No va a joder Porque nos la está liando Yo me dejaba matar Ya directamente Pues sí Porque este tío No está haciendo ni el huevo Lo que tú quieras Lo que tú mandes Javi Yo si me mata Ah, he muerto Es que aparte Estamos todavía en la primera tanda Es que aún no se ha ido Ni una vez Yo me dejo morir Paso Ya está No revivas Y ya está Que se muera este tío Que godón toque Tardará poco en morir Cuando se le da Se hace el boss El solo Y se lo mata El solo Y se lo mata Ahora me sale Sí, ¿no? Saliendo en Patrol de Jordan Cage Recompensa nada Porque no he cogido Ni una flor Venga, tío Ahora me lo quiero Que nos lo hagamos Va, me voy a quedar Que lo hagamos Y me voy Vale, estás en grupo ¿No, José? Sí Sí Vale, pues De todas maneras Asegurarse de que Cuando salte la cola Darle No sea que pueda pasar Lo mismo Es car sísmico Vale, ahí está Yo lo abro Le doy ir ahora Y así me aseguro De que me mete Creo que este es el casco Más feo con diferencia El de este, ¿no? Igual, el de El de tierra De la armadura de tierra Sí, es más implotito ¿Ves? A ti te salió, José Porque no estás entrando Otra vez Pues no Estoy en el grupo A ver si se ha bugueado Pues Puede ser Porque ha vuelto a saltar Y por eso he dicho Lo de darle ahora A mí me había salido Una cosa Le ponía En vuelta De patrol Y le he dado Y he salido Como que he llegado A la ciudad Sí Y justo te he dicho Estás en grupo Y he dicho Sí Y entonces he cogido Y he metido otra vez La cola Ha saltado Y he dicho ¿Ves? Yo ahora le doy Para asegurarme De que me mete Pero pues Ahí a mí no me había saltado Aún Seguía en la ciudad Esperando Pues No me salía Que estaba buscando O sea No me salía Como que el grupo Busca una caza Pues sí que se habrá rayado Entonces Voy a salirme Entonces Sí Pues sal de grupo Y ya te vuelvo a invitar A ver que Sí, está Vuelve a hacer la mongola Nos dejamos matar otra vez Y ya está Vale, pues si nos dejamos matar Otra vez Ya me voy, tío Perdón Pues Tira del TC4 A ver si se cancela la partida No, no Voy a esperarme Si no Me salgo el juego Y ya está Vale, por culo Lo tengo Lo tengo Venga, tío Empezamos otra vez, tío Qué casualidad Ya te has vuelto a caer No No me he caído Me he tirado a un sitio con el suelo Pero me ha dicho Como si me hubiera caído Joder Esas veces a mí me pasa Como que parece que te has pegado una opción Te vas a levantar Y se cae otra vez al suelo Como que estás saltando de 20 edificios Y a lo mejor Se has tirado de nada A altura Dos veces se ha ido a lo mismo, tío No, entiendo Joder, macho Míralo Venga, tío Así da Venga Qué hostia pega, tío Cuando haces el torbellino Es que te folla Te folla la vida, eh Vale, macho Qué asco Me da esto Qué pasa eso, tío Por aquí Edom Te llamo Un saludo Obviamente Tío Tío No Tío 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 No le des resta no, déjate morir y ya está, déjate morir, no le des resta, déjate morir y ya está. A ver si no se echa la jeringuilla, déjate morir, joder, se echa la jeringuilla, me cago en 10. Nada, vamos a matar potis, a ver, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco. Loco, no sé para qué has gastado potis. Para curarte otra vez, ya que oye que tarde más en matarte. Igual se va a morir súper rápido. Me pongo otra vez en medio y ya está. No tengo punta la mía, es como que me estás curando. Pero sin curarme. Ah, vale, ya he muerto, ya he empezado. No, 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 no. Ya no mueres. Si desde luego, cuando quieres morir a posta no te dan. Pasa así en todos los juegos eh. Todos tío. Como que le rompen los chips a la IA, es como no entiendo esa inmovilidad de no hacer nada. Es como si cuando tú te pones delante de un bicho en plan venga pégame, es como que reacciona. Que si tú no te estás moviendo para pegarle, él no te pega. Sí, sí, no lo encuentra. No encuentra el patrón al cual responderte. ¿Te vas ya? Vale. Hay alguien podrío. Vale, pues te invito, José. ¿Te ha llegado la invitación? Sí, lo he detectado. Ok. Vale, pues meto. Vale. Me voy, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te sale que en contrapartida? Sí Y bueno, que están buscando Ahora Este es el de eléctrico, ¿no? Eh, no, el de tierra Ah, vale Hostia, este va ya con toda la La armadura del radiante ¿Qué dices? Y alo Y pide un arma eléctrica Sí, pero como la tenía bajada Vale 300, estamos En normal Hostia, ya te digo, tiene todo Ya ves Algunos personajes O sea, algunos jugadores Con unos nombres tan raros Sí, gente de esta que es que se pone Se pone en cualquier mierda, tío Porque no se puede inventar un nombre normalito No sé Hay uno Se pone ahí BB Hoy Host Pro Y te... Pero, ¿qué dices? Este es el típico guiri idiota De esos que se crían en Magaluf Mira, mira este Pegándose cohetazos con el cañón Con el martillo Parece viajando un cohete En su normal Y ha gastado dos cosas de esas No hemos encontrado ¿Dónde está? Vale Aquí debajo Este se ha tirado directamente a por él Sí, sí Él tiene prisa Va contra el veloz Madre mía Lleva hasta las guadañas Del escarabajo, tío Pues le he hecho 1200 Tirándole De otro color además Y todo Buah, la mierda esta, tío Esto Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Hostias, me ha pillado dos veces Y me ha quitado toda la vida Es que esta mierda, tío Pero, chicos ¿Me dejas en paz ya? Esta mierda Cuanta puta madre dura eso Hijo de puta, tío Me da a mí que estaba detrás Uy Uff Lo partí Yo sabía que iba a apagarme Que cabrón de leche Que cabrón de leche Oh Que gratuito ha sido eso Te doy res Ahora mismo A ver si alguno de ellos Se coca o algo Ahora dos me van a venir a resucitar Me cago en su puta vida Que rabia da eso, tío Sigo muerto ¿Te ha llegado? Joder Esto es la polla Esto es lo que me he pasado antes Con el calle que ha sido Pero Si lo he curado Toma, Javi Espera Toma En mi puta cara En mi puta cara Dame res Sí, hijo, sí Puta madre He tirado la poción para nada ¿No? Jajaja La tiro otra Si quieres Te voy a ir más cura entero Cógela tú O sea, al revivir He revivido con toda la vida A ver ¿Qué golpes ese, tío? Es que a veces no sé con qué me daño Se pone las puas en un lado Y entonces se empuja para ese lado Sí, sí, no Pero es que ahora, por ejemplo Mala de frente Y yo juraría que no Vale Eso es nuevo Esto que viene ahora Sí que es una mierda De hecho Creo que hay que alejarse Porque esta gente se aleja Y es para que se quite el caparazón O qué No sé No sé Pero bueno Para acá ya me ha dejado Sí Este es más duro De lo que parece ¿Eh? A ver que sí Pensaba que iba a ser el remolino Sí Sí De hecho sí Y me coge Que estaba a tomar por culo Tío Esto es más falso Que judas Dimito No sé qué es peor Si que te coja o que no Porque mientras no te coge Está sacando los pinchos esos Por el suelo ¿Sabes? Espérate que mandó un trofeo Un logro Y no sé ni de qué es Por cierto Estoy buscando mi hacha Si alguien la ve Le puedo decir al monstruo Que se quite encima de ella Gracias O sea Es que a ver quién era el chulo Que entraba a cogerla ¿Sabes? Se va Se va Se va Vale De verdad Se habrá ido para allá ¿Eh? No creo que se haya ido para allá No sé Yo he visto el pavo este Que se vino para acá Tan lanzado Digo igual Si se sabe dónde está el bicho No No lo ve Mira está aquí Justamente Se lo sabe de memoria El hijoputa Se tira por él Directamente El cabrón Es que él tiene que ir Super chetado Con la armadura esa ¿Sabes? Ya ves Tiene que ir hasta el culo Piensa que Apenas la quita vida Ven a coger grietas Si no se la cogen ellos Ya bueno Está ahí uno de ellos Que se está chetando toda No sé yo si llegaré Pilla, pilla Está haciendo la mierda Esa otra vez Tío ¿Cómo están hijo de puta? Me han pillado el tiempo Acercándome a eso Tiene, tiene, tiene Dos horas Colega Es que sí, sí, sí Yo he gastado Todas las cargas Del teletransporte Más las de Más de Las de esquivar Si se quita de en medio Igual os puedo dar res Sí, no Os ha quedado aquí a vivir Y ha pillado Te estoy dando res Pero me va Vete, vete a la derecha Tú ahora Va a echarse pa'l lado Joder Pues me ha matado Con el pico ese ¿Te están dando res? No Es que Míralo Parece que hace apuesta No me deja pasar Ahora No sé por qué Que iba a curarte Pero me he visto Que venía a pegarme Y he dicho Me voy a ir Pero pues ¿Cómo quita tanto Ese golpe? Dios mío Que me ha quitado Toda la vida Que no entiendo Tío Si tengo la armadura A nivel 300 Contra la piedra Yo te diga, tío Esa piedra Random Que pesado, tío Con la mierda esa Que te sale la piedra En la trompa Es que, tío El trucho Del este Están muriendo Cada dos golpes, tío Está subiendo el medidor Como un cochino El solo Mira Mira, ese golpe, tío Me da a mí Que estoy allá Tomado por culo Lógica Madre mía Madre mía Me cago en tu vida Ahora vas a rodar Ahora hace que se me cae Va a matar Me cago Me cago en Sandiol No entiendo esta fase No entiendo esta fase ¿Qué hay que hacer, tío? Yo tampoco Separarse Ya está, escucha Pues le he dado res Le he llegado a dar res Sí, sí Pues huye Que ya estamos En las últimas Mira Coge la bola esta La parte La piel rocosa Y la cola furiosa Vale Y el Casi me revienta Esa mierda Me ha faltado un pelo Picho gratuito Picho gratuito Del boss Porque sí Bueno, sale de la polla Ya tengo un va a explotar Y me da miedo, ¿eh? A ver Es que me da miedo Que acercarme Y que haga el remolino Hijo de puta Venga, tío ¿Quieres más gente? Lo he quemado Lo han quemado Que digas Lo he quemado yo Que es el que lleva a fuego Voy a echar otra poción De regenerar esta mina Y otra de defensa ¡Joder! Me cago en Dios Pues no me echo las pociones Y me mata Pues ya está No me quedan más jeringuillas Es la última No No, tío Ese golpe me folla vivo A todos Míralo, tío O sea, está esquivando Como un cabrón Y aún coge y me da Es que ese golpe No tiene lógica alguna Te lo pone en el cuerpo Y te quita Todo lo que no está escrito No te da oportunidad A reaccionar No, lo iba a hacerlo otra vez Para matarnos Míralo Pues no me ha matado Porque tenía La poción de aguante Uf, este es un pedo Y muero Me voy a quedar lejos Y no me quiere matar Si me quiere matar Me matará Me voy a quedar lejos Y voy a empezar a tirarle el hacha Todo lo que pueda Otra vez la mierda esa Es que vamos Y me da Da igual Me ha tomado por culo De la luna Y me devuelve Y lo vuelve a repetir Tío Me cago en su puta vida Y fíjate que el que está Así La última Pero es que también por culpa Del que hemos jugado, tío Que es que ha muerto Dos millones de veces Lo ha puesto en peligro Si ha subido el peligro Exactamente Ha subido el peligro Enseguida Otra vez Ya está Una más Y estoy muerto Y ya no me quedan Más jeringuillas Coge lo que ha tirado Javi Ha tirado Uff Yo lo veo desde aquí No, yo no veo nada Uff Ahora sí veo la bola Hay una bola Y un shuriken rosa Dime Bueno, ya está Estaba justo detrás del monstruo Mira, luego La había matado Uff Que calvario de bicho, tío Pero El único fallo del bicho Es ese golpe que da en el suelo Porque te pega Si o si Es que te pega Si o si, colega Si yo he tenido que gastar Es papear cuatro esquives De los míos Que son a toda hostia Para poder Evitarlo Pero si había un momento Que digo Me quedo lejos Y le tiro el hacha Aunque sea para molestar Que con el hacha hago daño Y he esquivado la piedra Y al estando Fuera de donde había salido la piedra Me había Me había contado Como que me había dado Y ha sido como Vale Gratuito Es que encima Llevo armadura A nivel 300 Es que no sé que más Sabes meterle esta armadura Para Si, lo de las piezas Para mejorarla Pero que supuestamente Ahí Estábamos a la par del requisito Claro, claro Pero lo mejor puede ser Que el requisito te quite Más de la mitad de la vida Que tú tienes Lo que voy a mirar es Porque esta armadura Es 25% Resistencia a la tierra A ver si hay alguna Que hay más No No, la otra también Es el 25% Así que Lo único que tal Es mejorar Esta más todavía Pero claro Es que este ya te pide Los orbes Estos tochos nuevos Y no quiero desperdiciarlos Porque solo tengo tres Sabes Pero bueno Nos la hemos quitado Nos la hemos quitado Encima chicos A ver Que más misiones hay Esquivar Que aún tengo que esquivar Que llevo 38 de 50 esquives Consigue 50 gemas De arconte Opacas estas Y forjar el arma Radiante Sería farmearse El escarabajo Pues vamos Pues yo te di Lo que hemos dicho antes Vamos a meter primero Las patrullas Eléctricas Para mejoraros El arma eléctrica Para cuando os toque El bicho Vestos de tierra Darle pal pelo Con arma eléctrica ¿No? Si vale Si porque la tengo Bajísima Vale Esto vamos a ir dejando Por aquí Bajísima Bajísima